Yo sigo esperándote como el primer día Solo avísame si quieres volver Tú nunca sales de mi cabeza Esperándote por si regresas Acelera, yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si es que quieres problemas, tú eres mi nena Acelera, yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si es que quieres problemas, tú eres mi nena Yeah, hielo en tu cuello pero antes de eso tú brillas Real nigga, tú lo viste en mi mirada Tu corazón como nieve yo esquíaba Y se derretía cuando en cuatro yo te daba Sabiendo que ni me amas tu vida Corro el celu y me dijo papi grabar Todavía están dolores en mi armada Estoy aquí esperando tú llegar Acelera, yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si es que quieres problemas, tú eres mi nena La conoce el H pero no dejo más cajón Desde el high cool que me tiene enamorado Adicto a ella como Jordan a ganar Adicto a ella y a los pesos y a los cueros Y el gelato, los diamantes, la prenda pa' comprar Y para no pensarte baby me puse a gastar Parece que luego de siempre sale natural Que lo hago de toda la vida con cheques que nunca aspiramos Dinero, no hemos vida mucho, cero, noche y día Las juntadas agotadas, mi concierto es explotado Mi gorila es agitado, saco flecha es sagitario De tanto pisar la luna va ensuciando el perra que amor La agenda es bufada y eso que ni tengo agenda El pecho latimado, el bus soprada es una venda Lo mío pidiéndome que yo no me venda Y yo no sé cómo hacer algo que no venda Pago al contado, no quiero interés En tener deuda no tengo interés En el party con bici ya saben quién es Tendría que darle el empleado del mes Estoy con el adiós, mami, nos frenamos Un vuelo bajito con sendo cabrón Frenamos y te explotamos el mono Y lo pagamos con esta canción You go Acelerado, yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si es que quieres problemas, tú eres mi nena Yeah Acelerado, voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si ese modo quiere problemas Para mi nena Yeah 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 No 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 Gracias por ver el video.